Música Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en una nueva serie Ya muchos lo descubristeis o he tuteado algo seguro porque estoy haciendo el chorra con cuatro cosas que tengo de Pokémon Así que, bueno, bienvenidos a Pokémon Blanco Nudelock Nudelock, sí, estoy súper loco, como veis, espero que os guste el overlay y me lo curra así un poquito No soy muy bueno haciendo overlay, pero ya sabéis que me mola hacer estas cositas de vez en cuando Así que, nada, aquí estamos Que aquí, ya está, ya está, nueva serie Pokémon, me la habéis pedido alguna vez Va a estar gracioso Y diréis, ¿por qué va a estar gracioso, Ángel? Porque yo me quedé como mucho, mucho, mucho en la segunda temporada Y ya estoy alargando, o sea, la segunda generación de Pokémon Así que, nada, está un poco bajo quizás Voy a subirlo un pelín Ay, ahora tiene que estar perfecto Está como al 2, lo voy a poner al 6 Ay, ay, uh, este igual es un poco alto, ¿ves? Pa, 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 pa Bueno, así está bien Pues eso, pues nada, me quedé y se va a ser Nudelock Así que, os dejo en la descripción las reglas Y, vamos a darle que estoy con todo el hype Oye, ¿por qué no me funciona el mando? No, no me lo ha compillado A ver, un momento Config, un momento, pruebas del directo Control, config, si lo configure ayer Up, aquí, left ¿Y por qué no me pilla el start? Están todos Bueno, voy a volver a hacerlo Así, en un momento, no tarda nada La B La A, lo siento chicos, pruebas del directo No tardo nada, ya estoy terminando Voy por el start Que es este Perdón, este, ese es el start Este es el select Esta es la L Y esta es la R, ¿no? ¿Lo he hecho bien? Sí, es que me confundo entre los L y R Ok, vale, ahora ya sí deberíamos, ¿no? Ahí estamos Bien, bien, bien Bueno, como veis Voy vestido por la ocasión Con mi gorra De las que he hecho un poco la paleta No me gustas, pero bueno Me ha hecho gracia ponerme la gorra roja, ¿vale? Así que, nada Vamos allá Vamos allá Os voy a ir explicando mientras Eh... Uy, que es al revés, Ángel Vale Os voy a ir explicando mientras Para los que no sepan lo que es un nudo Porque en mi canal seguramente haya gente Que no sepa lo que son nudos Hola ¿Qué tal estás? Bueno Os explico mientras Esta posibilidad está alegre de fondo Reglas Solo Eh... Si se me divirta un Pokémon Muere No lo puedo volver a utilizar No puedo estar por encima del nivel Del campe... Eh... Ningún Poké... Un Pokémon... No, los Pokémon que yo esté utilizando No pueden estar por encima del nivel Del siguiente líder de gimnasio Eh... Así Más cosas Tengo 10 vidas Si se me muere un Pokémon Pierdo una vida Y si se me mueren todos los Pokémon De mi equipo en ese momento Pierdo el Nuzlocke Y si pierdo todas las vidas La vida cero cuenta Eh... O sea, se me pueden morir 10 Pokémon Pero si se me muere otro más Perdería también el Nuzlocke Aunque no tenga... Aunque me queden Pokémon vivos en mi equipo Solo puedo capturar el primer Pokémon de la ruta No puedo comprar pociones Hasta la liga Pokémon Que puedo comprar y restaurar todos Y poco más Creo que ya lo he dicho todo ¡Lo he dicho todo! ¡Lo he dicho todo! ¡Sí! Bueno Si me sale... Si en una ruta haya capturado un Pokémon En la siguiente ruta Si me vuelve a tocar de primer Pokémon de ruta Puedo ir a por el siguiente No tengo... No puedo coger ese Y ya está Vamos a empezar ¡Hola! ¿Qué tal? Soy la profesora Tetuda Te doy la bienvenida al mundo Pokémon ¡Ay! Cuánta cilla que no me vencían eso Yo soy la profesora Encina Pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon ¿Será verdad? ¿Será verdad? Si tú lo dices... No creo que me lo pase Pero va a estar gracioso Porque no tengo ni idea de tabla de tipos Ni nada Para este primer episodio no me la voy a mirar mucho Este mundo está habitado porque a todas las llamadas Pokémon Los Pokémon poseen poderes fantásticos Presentan las formas más variadas Y viven en todo tipo de entornos Y lo mejor es que se llevan de maravilla con nosotros Los humanos Esta convivencia nos beneficia a ambos Y nos permite colaborar para superar dificultades Algo que nos encanta de los Pokémon Es combatir Así que... Así es como... Crean fuertes gazas de amistad con sus entrenadores Y quieres saber a qué me dedico yo A estudiar a esas que tú son adorables Pero te mandaré a ti a hacer mi trabajo Esos son todos los Pokémon Bueno, ya está Que me enrollo más que las persianas Un poquito Oye, me encanta el humor de Game Freak Me gusta mucho Son tonterías Pero están ahí ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? ¡Uy! Pero... ¡Con gorra roja! Soy un chico, creo Hasta el día soy un chico Y ya tengo mi primer Pokéball Mi primer Pokéball la tengo ya La tengo aquí La he hecho yo A ganchillo Soy un chico, sí ¿Cómo te llamas? Me llamo Trent Kanor Vamos a ponernos... Uy, esto Qué cosa más rara ¿Puedo poner minúsculas? Sí Ahí estamos Bueno, chicos Los nombres de los Pokémon Van a ser Nombres de suscriptores Es una regla Que se puede seguir o no Yo la voy a seguir Voy a llamarme Trent Porque no me entra Trent Kanor Porque es así Los Game Freak Estamos en 2000 Y pico ¿Cuándo se hizo este juego? El Pokémon negro En 2005 En 2010 Me da lo mismo Y todavía Todavía no tiene No 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 les entra a la cabeza Que puede haber alguien Que tenga más de 7 letras En su nombre ¿Dónde está, tío? La T No la veo, en serio, eh Joder, aquí Después de la R Si estaba en orden alfabético Ángel, por favor No Ahí Trent Ahí estamos ¿Te llamas Trent? Sí Trent Que es un hombre Ah, lo sé No me tiro a los tejos Que no me gustan las mujeres Y estos chicos de aquí Tengo entendido que son tus amigos Estos se van a llamar ¿Cómo se llaman? Se llaman Cheren Ah, no les puedo cambiar Tampoco el nombre Tienen un carácter un poco difícil Pero es un chico muy sincero Uy, esta pija no me va a caer nada bien Y esta se llama Belle Belle No nos vamos a llevar bien, ¿verdad? Va un poquito a su aire No sé, ya se la ve Pero siempre puedes contar con ella Ahora os voy a entregar un Pokémon A cada uno de los tres Para que lo cuidéis muy bien ¿Cuál cogeré? Ya lo habréis visto por la miniatura Ha llegado el momento de elegir el Pokémon Que te acompañará a partir de ahora En tu viaje Conocerás a muchos Pokémon Y a mucha gente Con distintas personalidades Y puntos de vista Estoy segura de que podrás aprender De todas esas experiencias Y descubrir lo que es más importante para ti Así es Conocer a mucha gente Y Pokémon te permitirá crecer como persona Al fin y al cabo Eres el objeto principal de esta aventura Y ahora en marcha Ojalá viviéramos todos en el mundo Pokémon Sería fantástico Nos vamos al mundo Pokémon Sí, nos piramos Invierno Oh, pilla las estaciones Pero ¿por qué me dice que es invierno? ¿Por qué me dice que es invierno? Si estamos en primavera ya, ¿no? Bueno, da igual Es invierno para el juego Que se lo va a ser Edición blanca Blanca Teren, tren ¿Es verdad eso que hizo la próxima vecina Que nos va a dar un Pokémon? Supongo que sí Vell se retrasa Esa chica no va a cambiar nunca Tiene una Wii Esto es de Nintendo Perdón, perdón Llego tarde otra vez Les tenemos que poner voces Teren, te conozco desde que hace 10 años Y ya sé que vas a tu aire Pero hoy la persona del cielo Nos ha traído nuestros Pokémon No voy a poner voces Porque me quedo sin voz Que tengo que grabar tres vídeos Vale, vale Teren Teren Os pido perdón Hablando de Pokémon ¿Dónde están? Han sido traídos a tu casa, Teren Así que has elegido ir primero, ¿no? ¡Claro! Nuestros Pokémon Nos están esperando En esa caja de regalo Venga, Teren Da un paso hacia delante Y ir a la caja Vete prisa Lo tengo aquí, PC ¡Oh! Ya los podemos mover No sé dónde mirar, tío Porque puedo mirar tanto ahí como ahí Voy a mirar aquí porque estoy más Más arriba Más en lo donde tengo que estar Tienes que usar tu PC Lo mínimo que tienes que hacer Es el punto de los Pokémon Pero no puedo No puedo No me dan una poción Digito pociones Que no las puedo comprar Una wey consumando y todo, tío Eh, spam Teren, abre la caja A ver qué nos dice Junta a esta caja vais a encontrar Tres Pokémon Decidís entre vosotros Qué Pokémon se queda cada uno Sin discutir ni pelear Vale, eh Nos vemos Lo tengo muy claro, chicos Lo tengo muy claro Lo tengo demasiado claro Quién va a ser Nuestro amigo Cerdo Tepig A ver No he jugado a Pokémons Vale Pero sí que me Sí que soy igual gente Que sube Pokémon y todo eso Entonces Entonces Algo de idea tengo No mucha, eh No me sé la tabla de tipos Para que os hagáis una idea Tena Ha obtenido a un Tepig Bien Pues yo me quedaré con este Pokémon Y Cheren con este otro Quién sabrá Seguro que Cheren es el difícil Y la otra parguela es la fácil Se puede saber por qué Tienes que decidir cuál me quedo La verdad es que me gustaba Osagut ¿Ves? Desde el principio ¡Qué guay! Bueno Pues ya hemos elegido Cada uno Ay, por cierto Se me olvidó deciros El vídeo de mañana Del sábado De esta hora Dependerá Dependerá de los likes Y las visitas Que tenga este vídeo Si tiene poca Si gana El Kingdom Hearts 1 Habrá Kingdom Hearts 1 Si no Ganará este Así que nada Sigo con el juego Que me distraigo Bueno Pues ya hemos elegido Cada uno Chicos Ya sé ¿Qué os apetece Si estamos en un combate En mi casa? ¿Por qué en mi casa? En mi cuarto Me vais a destrozar Además estoy dentro de casa O sea Mejor que no No pasa nada Nuestros Pokémon todavía Son muy débiles ¿No? Bueno, en teoría Pero precisamente eso Deberíamos hacerles luchar Trent Que empiece el combate Pero esta tía loca Está loca No estopear el combate Ahora los mata El episodio Si los matan Los matan Saca Snivy Vale, esto va a ser fácil Pero no tendré asco Así nada todavía Seguro Así que Voy a tirar de placajes Nada mía Ya verás Sé que este evolucionó En tipo lucha también Luchar Uy, como mola esto Placaje Oh Es más rápido que yo A ver si me va a matar ahora No creo que te pueda matar Oh Un golpe crítico Bien Me gusta como empiezas este juego Con un golpe crítico Tepic He hecho bien y cogerte Ahora veremos la naturaleza Ha usado placaje Puta mierda Que dejes de usar el placaje Ya está Ya está Y todo para adelante Placaje Que bonito es ¿No? Los juegos de Pokémon ahora Da igual Da igual Te he matado ya Colegi Bien Hemos ganado nuestro primer combate Subimos de nivel No, nos queda de nada Uuuu Que poquito Vámonos Vámonos Tepic Has empezado con un crítico Te quiero Mmm Madre mía Mi casa Meditación Como suba mi madre Nos vas a matar Tren Estoy segura Que vas a A entrenar como nadie Tengo esa corazónada Que tal si miras a tu alrededor Si Me habéis dejado la casa un poco En fin Ah ¿Qué? Ah Los Pokémon son increíbles Con lo pequeños que son Muy bien Hayas visto la acción Esto Tren Perdón Por lo de tu habitación Madre mía No tienes arreglo Mira que Mira que la has liado Déjame que cura tus Pokémon Oh Me han curado los Pokémon Vámonos A mí también ¿No? Y ahora Jugaremos otra vez Lucha Lucha ¿No? Ah Sabemos con el difícil Oye Oquisita ¿Por qué no echas un combate De Cheren también? Como sabe Mucho seguro Que te podrá combatir Si Nasmar tanto Jaleo Como yo Pues claro Yo soy un montón Y como soy un montón La habitación No se ensuciará más De lo que Ya está Cierto Vale Vamos a Tenemos dos Pokémon O sea Los combates Menos mal Tienes al curado No me mates Por favor Aquí no puedo hacer mucho Aquí no hay Tenemos Objetos Vamos a mirar Si tenemos alguna poción No la voy a usar Aunque tenga Si tenemos que volver a empezar El juego Lo empezamos otra vez Pero No me gustaría Que me matara La verdad ¡Mírale! La verdad es que Esa era mi segunda opción ¿Eh? Snivy no Y le va a coger Por nada al mundo No me gusta Pokémon No Pokémon Datos Vamos a ver A ver Naturaleza ¿Dónde la pone? Siguiente nivel Me he quedado A uno de experiencia Muy Bueno Muy interesados Lo que tiene Mira Aquí podemos mirar Esa de categoría física Tiene potencia Siempre Siempre cierta Vale Y tiene potencia 50 Oye pues No está mal el placaje ¿No? Potencia 50 Eh Quiero ir aquí Es que me Me hago el lío todavía Chicos Quiero mirar en la bolsa A ver si tenemos potencias O algo No tenemos nada O sea que Nos tiene que dejar ganar Por cojones Luchar Vámonos Placaje ahí Bueno si Vamos a pasar esto un poco Porque Me tengo que poner Un botón de turbo Placaje Venga ahí Dale 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 No sé como estará de audio A lo mejor está un poco fuerte No sé Yo voy a grabar así Me ha bajado a la defensa Eh Ojo cuidado No pasa nada Este primer combate Tiene que ganarse Uh Y me hace otro látigo A esa Ha jugado muy mal Eh Seren Seren Ha jugado muy mal Seren Ahí estamos Guay Va a subir de nivel 6 Que subes de nivel Tepi Le tengo aquí Vale Por subir hacia abajo Pan, 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 pan Que guay Que guay Que guay Voy a encenderme aquí una luz Porque es que no se ve un cagado Ahora ya se me ve un poco más la cara ¿Sabes? No he esperado a perder En nuestro primer combate Pero no importa Siento que por fin soy un entrenador Ahora Ojo estoy tenso ya Y acabo de empezar el juego ¿Sabes? Ahora tengo que pedir Eh Perdona a tu madre Por como he dejado la habitación Ah Yo también Sí Me vais a dejar con todo el pastel Como si no lo viera ya Verdad Verdad ¿Puedo coger de aquí en las pociones ahora? No Hombre yo quiero pociones Y pokeball Por cierto El primer pokemon de ruta Se cuenta cuando tienes Cuando has podido conseguir pokeball Hasta entonces no ¿Sabes? Perdón por el ruido Esto es Eh La limpieza No pasa nada Ya la haré yo después Pero bueno Esto no es una madre real No deberías de ir a la persona de Encina Así deberíamos Te esperamos en frente Al laboratorio de pokemon Guay 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 Pues yo voy a volver Un momento a casa ¿Vale? Muchas gracias por todo Bueno mamá Nos tenemos que despedir No hay Oh Ya sabes cuándo son los empiezos de pokemon Siempre son un poco tortuosos Vamos a 15 minutitos Trent Los combates Los combates pokemon Son Increíblemente animal Es verdad Los gritos de los pokemon Se oían desde la planta baja Y todo Madre amor hermoso Todavía me acuerdo De mi primer combate pokemon Ay si Hay que dejar Que los pokemon Descansen Después de los combates Ah mira Me va a curar ella Tu pokemon Se ha recuperado Si vas a salir Que no se te olvide El video emisor ¿Qué es esto? El video emisor Que cosas más nuevas Una pulsera Le ha puesto vision El bosivo de objetos cadáver También Vas a Tengo que ir a hablar con ella Entonces A ver No tengo todavía Botón de start Parece ser A lo mejor es con Uy Uy Que guay Está en 3D Bueno en 3D Este es el mundo Verás muchísimos Porque por origen Que te robas diferente Cada vez que escucho eso Bla 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 Mira aquí está Cheren Supongo que tendremos que venir aquí ¿No? Digo yo Hola Perdona Perdona que te pida esto Pero podrías ir primero a casa de Belle Seguro que está perdiendo el tiempo Como siempre sin hacer nada Vale Vamos primero a la casa de esta mujer Y tú no me darás nada Oye ¿No puedo correr o algo? ¿Crees que ¿Crees que emprender un viaje junto a tu Porque puede cambiar la persona? Sí Eso pienso yo también Durante un largo de viaje Es una serie de cosas Bla 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 Déjame en paz Yo quiero que me deis pociones Ya estoy dando a conseguir pociones Pero es que tengo mucho miedo Me van a matar No, no y no Si me ha dado un Pokémon hasta a mí Ya soy una entrenadora Y puedo salir de aventura Es que son 12 años los que tienen ¿No? Los niños de Pokémon Oye papá Que me voy a vivir en el mundo Con 12 años ¿Sabes? Ah no pasa nada Abuelo Te espero frente a la aventura de Pokémon Ok Vamos a ver que nos dice Este señor no quiere que su hija se vaya Ahí Yo no quería darle ahí Me equivoqué nomás No Le he vuelto a dar Vamos a dar a la B mejor Ahí estamos Padre Bel Pero que pasa Que pasa aquí Mi hija no se irá de aventuras Por ahí con los Pokémon Si no sabe nada de la vida Bueno pues para eso Para que aprenda Este marido mío Creo que se preocupa demasiado Por nuestra hija Todos los niños se van de aventura Con sus Pokémon Y vuelven hechos unos adultos La verdad es que sí Vamos a cotillarle las braguitas Dios No se puede ser más repitivo ¿Qué es esto? Que se ha dejado ahí algo ya No tiene un PC ni nada A ver si podía ¿Qué? La divina pociones Bueno por cierto Las pociones y todas las curaciones de estado Solo se pueden hacer Dentro del Dentro del combate No se puede nunca usar fuera ¿Vale? Es toda la cosa que hay que hacer Que quería deciros Venga vamos a ver A ver si nos pasamos Hoy el tutorial al menos Al menos salir ya de la ruta A ver si nos da ¿Nos da la Poké Ball? ¿Podemos capturar el primer Pokémon de ruta? Yo espero que no Porque quiero Dejar un tiempo Para que me comentéis Y así poder poner el nombre A alguien Jóvenes de Polo Arcilla Os estaba esperando Polo Arcilla Permitir que me presente Me llamo Polesora Encina Ya no sabemos Cómo se llama Pues Ya estamos con el saber Todo de Cheren Jejejeje Uh jejejeje Hoy es un día muy importante Así que será mejor Que a ti Das calladito ¿Eh? Te callas Cheren Que a las señoritas No se las interrumpe Bueno Pues como iba diciendo Soy la profesora Encina Me dedico a investigar El nacimiento Y los orígenes De los Pokémon Ah el nacimiento Fíjate tú Caramba Increíble Así que habéis Combatido por primera vez Me equivoco A lo mejor Por eso vuestros Pokémon Están empezando a confiar en vosotros A mí es la impresión Que me da Por cierto ¿Vas a poner algún mote A tu Pokémon? Sí Se va a llamar Como mi primer Como mi primer ¿Cómo se llama? Mi primera mascota Que fue un Un hámster Le llamé Istas Y se va a llamar Istas Istas No sé por qué le llamé Si tenía dos o tres años Pero le llamé Istas Istas Perfecto Perfecto Siguiente Pokémon Ya será Ya será Sí La Pokédes Nos da la Pokédes También Vamos a pasar un poco de esto Porque es que es un coñazo Señorita La Pokédes Todos los Pokémon Que os queréis entrar Se quedan registrados Automáticamente Tecnología punta Que sí Bueno Punta punta Desde mil novecientos noventa y algo Pues eso quiero que los tres Vayáis a muchísimos sitios Así os encontraréis Con todos los Pokémon de Teselia Ah Estamos ahí en Teselia Venga Solo os pido una cosa Tren Cheren Bell Vais a salir de aventura Para completar la Pokédes ¿Verdad? Sí Vale No En realidad no Porque se lo podemos capturar Un Pokémon de cada ruta Así que no Digo vale Muchas gracias Por fin me he convertido En entrar al Pokémon Muchas gracias a todos No me esperaba tanto entusiasmo Uy como mala Pokédes ¿No? De esta generación Tenéis recibido una Pokédes Ahora vamos con el siguiente paso Os quiero enseñar Cómo podéis encontrar Pokémon Os estaré esperando La ruta 1 Vale Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Podemos Ya No puedo todavía poner No la puedo cotillar En las papeleras Puede haber cosas Jo Está vacía Había que intentarlo Chicos Vámonos ¿No? Habrá que salir Digo yo Oh mami Tren No voy a tren Espera Espérame Aquí estás Entonces ¿Qué os ha dicho La profesora Encina? Que se ha perdido Compréces a Pokédes Wow Increíble Qué suerte Sí Super suerte Aunque la verdad Es que yo ya lo sabía Por cierto Quiero que me llevéis Estos mapas Bien Tenemos mapa también Joder Nos están dando todo En este capítulo Ya le he puesto el mapa Me voy a ir apuntando A las rutas Donde me Me he capturado a Pokémon Para no No cagarla Porque soy muy de cagarla En esas cosas Entonces le he puesto el mapa En el bolsillo Objetos clave Toma Chering Lo cuidaré mucho Joder El Twitter está hoy Revolucionado Ya me encargo yo De limpiar la habitación Tren Esto no es una madre Verdad Vale Los Pokémon Son realmente increíbles Aunque son las que A todos a ver Mira como han dejado La habitación Tienes muchísima energía Con esos Pokémon Estaréis seguros Allá donde vayáis Seguiré a vuestros padres Este viaje no es solamente Para los Pokémon Vosotros también creceréis Y os convertiréis En estupendas personas A lo largo de vuestro viaje Por los diversos Lugares de Tesselia Id con cuidado Chao Si usas el mapa Sabrás donde te encuentras No Que bien Bueno Pues vamos a la ruta 1 Que la Procesa Que la Procesa Nos está esperando Venga Venga Ven enseguida Me dejan solo Abanturado Ok No puedo todavía dar Al start Así que esto hay que hacerlo Si o si Tren Estamos aquí Pues si no sabéis Si habéis avanzado dos Me dice que el primer paso De viaje Deberíamos de darlos Todos juntos ¿No? Ay que guay Eso me gusta ¿A que si Tren? Vamos a ver el primer paso De la ruta 1 Todos juntos Allá vamos Uno Dos Y tres Que guay Eso ha molado Ah me pregunto Como será Esto Será todo Estoy sorp... ¿Qué ha dicho? No sé Pues venga La Procesa Encina Nos está esperando Perdón por la espera Procesa Encina Bien Empecemos con una explicación A medida que os vayáis Esto ya no lo sabemos Vamos a pasar Porque es que Me está aburriendo Ya Me está aburriendo Por eso ahora A ver si ya Cómo capturar Pokémon No me hagas más Uy ¿Este bicho qué es? Por cierto Voy a sacar ya Mi Wikidex Que se llama Ipad también Para el siguiente capítulo ¿Por qué? Destructor Ese es siniestro seguro Tiene ojo de malvado No tengo ni idea ¿Eh? De qué tipo será Si no me falla Me muero ahora Es lucha Lucha normal O lucha No sé A lo mejor es lucha Año siniestro Y estoy equivocado Es que me suena Que la evolución No O es O es psíquico No sé La evolución Es como muy alargado No sé No sé cómo es Ya veis Mi nivel De sabiduría De esto A ver si va una Pokéball ¿Nos van a dar Pokéballs ya? Yo quiero que me den Pokéballs Pues si lo habéis visto Ahora os explico Lo primero de todo Es hacer Disminuir los pesos Son los Pokémon Los Pokémon Yo los voy a capturar Siempre podéis Que intentar dormir Para avisar a un Pokémon Los rival Sí Para avisar es O sea El dormir es el doble Que te aumenta el doble Las posibilidades ¿No? Algo así Todo entendido Que el resto de estados Pero el resto de estados También valen Vale Nos ha dado Pokéballs Pero si me dejan Por cierto Hay muchísimos Pokémon Me la lleva harta Que saltarán A tu encuentro Bueno Yo voy a ir tirando A Terracota Han dicho Bueno Pues yo también voy Además así nos podemos Así Si no vamos No podemos comprar Más Pokéballs ¿Cuántas nos ha dado? Cinco Supongo que sí Espera un momento Trencheren Se me ha ocurrido una idea Venga vamos Que la profesora de Ciro Se está esperando Pero es que no me has oído Que Vemos a quien captura A los Pokémon ¿Vale? Gana el que lleva a los Pokémon Incluyendo el que Nos ha dado a la profesora Encina Hmm Puede que sea interesante Venga va Yo se voy a poder Capturar a uno Solo que la profesora de Ciro Ya está Hasta luego Pinflois Vamos ¿Por qué no mierdas No me dejan guardar la partida? No me funciona el estar Ah Que es con la X Amigo Pues vamos a guardar la partida La vas a dejar por aquí chicos Espero que os haya gustado El primer El primer vídeo de esta serie Así que por favor Por favor Dadle like Compartidlo con todos vuestros amigos Y suscribíos a mi canal Si no lo estáis Que son cuatro clics Y ya me haces feliz Y para cualquier sugerencia Dejeros comentarios en el Twitter Dejo en la descripción como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor Chaito Muchas gracias Ay que ilusión tenía Empezar esto Claro que quiero guardar Chaito Adiós